Los trabajadores detallaron que esto se debe a irregularidades en el proceso de importación de materia prima desde Colombia y a la baja producción en la siderúrgica del Orinoco, lo que asegura genera la falla de alrededor de 30 millones de unidades diarias. Enviando 153 trabajadores a su casa con un pago de salario no básico sino mínimo, que se entienda. Si hoy en día ahorita nos entregan los dólares, las divisas a los proveedores, estaríamos más o menos paralizados 5 semanas, pero si se paraliza San Joaquín serían meses y meses porque la materia prima de San Joaquín viene de los países templados, o sea de Europa y tendría que venir en barco. Los trabajadores manifestaron su preocupación ante la posible paralización de la planta principal de cervecería polar y la realidad que atraviesan más de 15 plantas en los estados Táchira, Trujillo, Huarico, Aragua y Carabobo. Cervecería polar San Joaquín que le quedan dos semanas solamente de producción. Hay 17 negocios estratégicos en el entendido de que no son todas las plantas, pero en cada uno de esos negocios hay líneas paralizadas y eso conlleva que en cada una de esas líneas los trabajadores están siendo enviados a su casa con un pago anteriormente de salario básico, hoy en salario mínimo. A la dirigencia sindical le preocupa que la baja productividad afecte la negociación de la contratación colectiva prevista para este año 2016, lo que pondría en riesgo los beneficios de más de 35.000 trabajadores en todo el país.